Bien, vamos con otro tema rápidamente, Erson Alcántara, que ha pasado en el distrito del Tambo, esta gran humareda, provocada en horas de la tarde, a la altura del fondo del Porvenir, este bosque considerado el único pulmón de Huancayo, le dicen porque concentra la mayor reserva de árboles juntos, aquí en el Valle del Mantaro. Y miren ustedes, no sabemos quiénes exactamente con nombre y apellido hayan provocado este siniestro, pero vamos a escuchar lo que refieren los lugareños, haciendo referencia a que se trataba o se trataría de unos jovenzuelos que en afán de jugar han terminado incendiando el Fundo Porvenir. Gracias a la esperanza, hemos ayudado, con todo el personal hemos ayudado para poder mitigar el incendio dentro del fondo, hemos estado llamando a los bomberos, ellos se acercaron después de 45 minutos de nuestra llamada y de haber mitigado el incendio ya con todos los vecinos de acá de la zona. ¿Cuántos minutos? Casi una hora se habría dado el incendio. ¿Y las cuatro personas por dónde se habrían escapado? Las cuatro personas se han escapado por la parte de arriba, son cuatro personas que adentran, que yo como estamos trabajando, acá los vemos más constantes, adentran y llaman. Son jóvenes, con sus bicicletas adentraron, el día de ayer también los vi. Estaban fumando en el lugar. Estaban fumando dentro del lugar, para eso creo que debe haber personas responsables que estén cuidando dentro del fondo para que puedan retirarlos del lugar. Porque ahora ya estamos viendo las consecuencias que hemos estado traiendo. Todos los vecinos, más bien de forma solidaria, salieron de sus obares arriesgándose. Sí, todos los vecinos de la zona solidaria, con los trabajadores de acá del consorcio La Esperanza, hemos trabajado para poder mitigar el fuego. Y como hemos visto, ya después de mitigar, llegaron los bomberos y ya se están trabajando. ¿El personal de Serenazgo también llegó? Sí, los primeros que llegaron fue el personal de Serenazgo. ¿Cómo se llama? Ellos también nos ayudaron. Ayudaron, apoyaron, ya pues después, como les digo, de 45 minutos recién llegaron. Pero lo recomendable es que sería que los Serenazgos cada vez den vuelta por acá. Mayor control. Claro, un mayor control siempre acá. Y no vemos, a menos que suceda algo. Mira, a ver, ahorita nosotros vemos esos comunes, como dice que están, ellos deben rondar siempre. Y cuando les escuche el Serenazgo... Vamos a retirarnos entonces. Entonces, de esta manera hemos transmitido en vivo para nuestra... Bien, gracias a Janet por el reporte. Efectivamente, ahí lo decían los lugareños. Al parecer, pues, se habría tratado de cuatro jovenzuelos. No sabemos si drogados o en estado ecuánime. Le han prendido fuego al fundo... A los árboles del Fundo del Porvenir, provocando este siniestro. Catorce incendios en lo que va del mes. Prácticamente, un incendio a diario tiene que atender... De grandes magnitudes, queremos decir. Tienen que atender los bomberos del Valle del Mantaro. No, Huancayo Tambo, hay que decirlo. No hay que darle, de pronto, resaltar solo la labor de uno u otro.